¿Pero vos estás seguro que tu ente los atacó? Seguro. Me trajeron todas las armas que le quitaron a Salvador Acero. Pero hoy me depositaron todo hasta el último centavo, como si no hubiera pasado nada. Ni sabe de dónde sacar ese dinero para pagar. Los Acero son muy duros, señor Romeo. Son muy duros. Y...